Gracias. Carla Palacios Pasapera, vamos con las noticias de esta hora. El dinero procedente de las cuentas de la corrupción debe ser invertido en asuntos de prioridad. Lo manifestó el presidente de la Corte Superior de Lima, Sergio Salas Villalobos. Enfatizó que el fondo de FEDADOY no es caja chica del Estado. Todos los fondos que vienen siendo repatriados estaban o pertenecían al Tesoro Público. Por programas sociales o programas de salud o programas de inversión. Bueno, evidentemente el retorno de estos fondos al Perú debe en primer lugar tener una atención para asuntos prioritarios. Por ejemplo, fortalecer lo que es el sistema de administración de justicia en algunos sectores. Es decir, lo más urgentes. Fortalecer también lo que está pidiendo la Comisión de la Verdad para terminar su trabajo. Pero únicamente en asuntos prioritarios. O sea, no echar mano de los fondos del FEDADOY y repartirlos a todas las entidades que en este momento están pidiendo presupuesto. Hay una responsabilidad del gobierno central en el sentido de la dotación de presupuestos adecuados. Pero el hecho de la carencia de estos presupuestos no justifica en absoluto que se eche mano al FEDADOY. Esto no puede convertirse en una caja chica del Estado. Entonces, yo creo que tiene que en primer lugar priorizarse qué cosa es lo que va a apoyar el FEDADOY y el resto que regrese a la caja fiscal para apoyar programas de inversión y programas sociales. Bueno, hay un decreto de urgencia que establece que es el FEDADOY el que va a administrar todos los fondos repatriados. Yo quiero dar una opinión muy personal que creo que hay que tomar en cuenta en el sentido de que todos los fondos que vienen siendo repatriados estaban o pertenecían al Tesoro Público por programas sociales o programas de salud o programas de inversión. Bueno, evidentemente el retorno de estos fondos al Perú debe en primer lugar tener una atención para asuntos prioritarios. Por ejemplo, fortalecer lo que es el sistema de administración de justicia en algunos sectores, es decir, los más urgentes. Fortalecer también lo que está pidiendo la Comisión de la Verdad para terminar su trabajo. Pero únicamente en asuntos prioritarios. O sea, no echar mano de los fondos del FEDADOY y repartirlos a todas las entidades que en este momento están pidiendo presupuesto. Hay una responsabilidad del gobierno central en el sentido de la dotación de presupuestos adecuados, pero el hecho de la carencia de estos presupuestos no justifica en absoluto de que se eche mano el FEDADOY. Esto no puede convertirse en una caja chica del Estado. Entonces yo creo que tiene que en primer lugar priorizarse qué cosa es lo que va a apoyar el FEDADOY y el resto que regrese a la caja fiscal para apoyar programas de inversión y programas sociales. Sí, pero llama la atención que el Congreso de la República pida parte del FEDADOY cuando sabemos que tiene un presupuesto bastante, bastante cómodo, ¿no? Y le permite mucho.